La actividad estuvo enfocada en la sociedad civil en el Cantón de Corredores y tuvo como objetivo aclarar algunos aspectos sobre la entrada en vigencia de la reforma procesal civil que comenzará a regir a partir del próximo mes de octubre. Hasta el momento los procesos judiciales se han venido resolviendo casi que enteramente por escrito, lo que incluye ahora es la oralidad con la finalidad de acelerar un poco más el conocimiento de la resolución de las causas, también brindar un poco más de cercanía para el juez con las partes, permitirle nuevos mecanismos, nuevos instrumentos a los interesados que puedan ejercer ante las instancias judiciales para poder resolver sus conflictos. Estamos precisamente conversando con la sociedad civil con la finalidad de dar un poquito más de información en relación con el cambio que se avecina. Y es que según uno de los encargados del conversatorio, los cambios que se avecinan son importantes y todos tienen que estar atentos a ellos. Cambios por ejemplo de estructuras en cuanto a los despachos que existen, cambios por ejemplo en temas competenciales, cambios por ejemplo en el uso de salas de audiencia, en las reglas de los juicios, entre otras cuestiones. Uno de los aspectos que los usuarios cuestionan es la lentitud de algunos procesos. El funcionario respondió así sobre ese tema. Por ejemplo, tenemos inconvenientes de carácter presupuestario, no siempre se tiene la cantidad de personal suficiente para poder hacer afrontar todas las necesidades institucionales. Tenemos también situaciones de índole procesal, el nuevo Código Procesal Civil viene o procura solucionar o brindar algunas soluciones a estas situaciones de índole procesal con la finalidad de acelerar, agilizar, simplificar los procesos que sean más accesibles y que permitan entonces una más rápida solución de los asuntos. Esta variante pretende un cambio para los métodos durante el desarrollo de los procesos judiciales. En algunas situaciones sí, ello dependerá de las circunstancias particulares. Vamos a ver, tenemos diferentes tipos de pretensiones, diferentes tipos de cada pretensión dependerá así el desarrollo del proceso. Entonces, tenemos procesos que pueden durar perfectamente unos meses a otros procesos que durarán años, dependiendo de los derechos que estén en juego entre las partes. En particular, tenemos un procedimiento ordinario que es el que generalmente se dice que es el que dura más, que tiene alguna tardanza en su solución, pero ello depende también de las actividades que realicen las partes. En muchas ocasiones se realizan una gran cantidad de gestiones ante instancias judiciales y ello produce entonces que el proceso no se resuelva o los procesos no se resuelvan tan celeramente como podría ser. La idea de la reforma procesal civil es siempre buscar las mejoras. La reforma procesal civil es el que es una parte superior de los procesos de los procesos que no se resuelve.